Ahora, ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que se le espera a Zonaude, digamos, en los próximos meses, si es que no semanas? Lo siguiente, donde no está cortado lo que dijo Gonzalo. Acusado por el gobierno de Estados Unidos por robo de información, ¿quién es loco? El ladrón que roba al ladrón de la televisión, no perdón, pero bueno. Comunicación no autorizada de datos de defensa nacional, era civiles, mierda. Y comunicación deliberada de inteligencia a una persona no autorizada, arriesga 30 años de cárcel según la versión oficial. Pero como bien Gonzalo dijo, no está si es que logran va a ir pasear las leyes y llevarlo a un estado donde la pena capital, aún obviamente está en pie, asesinarlo derechamente por fuerza del estado, o mandar a otra mafia para que se encargue de él y se hagan así los gobiernos. El premio Nobel de la Paz y se mantiene toda la vida en el aeropuerto, ¿podría? Podría, excepto cuando el premio Nobel de la Paz fue a llegar al presidente, podría haber sido, pero cuando el premio Nobel de la Paz llegó a Obama, nos damos cuenta de que está todo esto corrupto. A mí lo que me gustaría es que llegara a Estados Unidos, los metieran presos y se armaran revueltas en Estados Unidos. ¿Qué pasaría a todas maneras? Eso me gustaría, y que exigiera... ¿Sabes lo que pasaría? Lo que pasa siempre, moriría en extrañas circunstancias. Por lo menos lo que yo personal, debemos decir que Snowden vino a corroborar lo que muchos otros programas hemos hecho acá, así somos, y fuerza y grande Snowden, prevaleceremos. ¡Vamos contigo Snowden! ¡Queremos luego otra muda!